Y con sentimientos, sabor Colombia Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa contigo la reconciliación Siento, que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos, si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te quiere? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido? Vivir separado ¿A qué le tiramos, corazón, si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes, lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? ¿A qué le tiramos, corazón, a qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? ¿A qué le tiramos, corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separado? Gracias.